Freddy Argotti, comandante de policía encargado, informó sobre los operativos ejecutados en diversos puntos de los cantones de la provincia de Napo. En total son 433 acciones desplegadas durante la semana del 9 al 15 de mayo. Ha tenido un detenido por hurto, tres detenidos por boleta de captura emitidas por autoridades competentes, un detenido por delito contra la propiedad, un detenido por delito de faltamiento de palabra a la autoridad policial, dos detenidos por boletas de apremio, dos detenidos por boletas de auxilio, cuatro dispositivos móviles recuperados, una impresora recuperada, un televisor recuperado, una laptop recuperada, un arma de fuego tipo escopeta recuperada, 80 litros de licor artesanal, 160 dólares en efectivo, un vehículo retenido y una motocicleta retenida. En materia de tránsito, este fin de semana, en la parroquia Papayacta Cantón Quijos, se registró dos accidentes con un saldo de ocho personas heridas y en Tena, dos detenidos por conducir en estado de ebriedad. Es un accidente de tránsito entre dos vehículos en los cuales los dos conductores están detenidos y hay unas seis personas que se encuentran heridas por causa de este accidente. Entonces, las personas serán puestas a órdenes de la autoridad competente porque el hecho se realizó ayer. Los operativos de control se ejecutaron con el apoyo y la coordinación del COS-2, la Intendencia y la Gobernación de NAPO, instituciones que apoyan de manera permanente con el control y vigilancia de la seguridad ciudadana. Ha registrado por medio del sistema tecnológico CIMNE de la institución policial 4.231 registros a personas y se han revisado 4.074 autos y unos 196 registros de motocicletas. Según la autoridad policial, una de las principales causas de los accidentes de tránsito es el consumo de alcohol. Por tanto, hace un llamado a los conductores para que eviten accidentes y cumplan con la normativa de tránsito.